Imaginación, animaciones y acrobacias son algunas de las particularidades de Circa, una compañía circense australiana que presentará su espectáculo el Carnaval de los Animales en el Teatro Manuel Doblado en León, Guanajuato. La especialista en acrobacia aérea Brittany Portelli y Todd Kilby, artista polifacético, comentaron acerca de la temática e importancia de este espectáculo. Sí, somos una compañía, ustedes nos ven aquí, que hacemos giras por todo el mundo. Tenemos una serie de elementos acrobáticos en nuestras representaciones, haciendo acrobacias en el aire, en la tierra, y tenemos toda una propuesta en cuanto a los animales voladores y de tierra. Sí, es una obra acerca de la transformación, con mucha diversión, energía, que tiene que ver con cuidarnos a nosotros mismos y al medio ambiente. En cierta forma sí es un show familiar y para niños, que tiene una serie de mensajes de amor y diversión. Los integrantes de Circa dieron una pequeña prueba de lo que se podrá ver en la presentación. Bajo la dirección de Yaron Lifshitz, el Carnaval de los Animales se presentará el 7 de octubre dentro del Festival Internacional Cervantino. Con información de Enrique Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.